Cristo es la peña de oreja que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de oreja que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de oreja que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de oreja que está brotando, agua de vida saludable para ti. Como el trueno que estremece muchas aguas, así es el poderío que impactas en mi alma. En malas situaciones tú me das la calma, amistad incondicional deberían de probarla. Venceré la paz que sobrepasa entendimiento, incluso más allá de mi razonamiento. Saber que eres mi aliento, refuerza mi argumento, estando en tu presencia ya no hay llanto ni la boca. Cristo es la peña de oreja que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de oreja que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a probarla. Ven a probarla que es más dulce que la miel, refresca mi alma, refresca mi alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de oreja que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de oreja que está brotando, agua de vida saludable para ti. Aunque la tierra y los mondes rujan con bravesa, Jehová es mi amparo y también mi fortaleza. No prendo el camino y en mis pasos endereza, no soy salvo con la ley, mi salvación es por promesa. El peña de oreja y rosas de salón, el es el bolso en vez del bar, el nombre de Jehová Yalón, el ex anillo de los lirios en el valle de las flores. El es el verbo de vida, el amor de los amores. El es agua de vida para aquel que está cediendo. El es maná del cielo para el que se encuentran viento. Como el amanecer que ilumina el firmamento. Por las generaciones, pa' el problema es. Así que ven a probarla que es más dulce que la miel. Se tiran como un torrente de agua viva por tu piel. El es la fuente inagotable que te da la salvación. Así que ven a probarla no importa tu condición. Esto es la peña de oreja que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Esto es la peña de oreja que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel. De fresca mi alma, de fresca todo tu sangre. Ven a probarla que es más dulce que la miel. De fresca mi alma, de fresca todo tu sangre. Ven a tomarla que es más dulce que la miel.